Ay mi amor Como te hago entender que eres mi máxima locura Como te digo que en mi pecho no cabe ninguna Como te hago entender que después de ti no hay nada igual Como te hago entender que eres tu mi máxima debilidad Y cuando quieras yo soy tuyo solo llámame Solo dime que me quieres ver Solo llámame que ahí estaré Cuando quieras yo soy tuyo solo llámame Solo dime que me quieres ver Solo llámame que ahí estaré Solo para ti mi amor A la hora que quieras y cuando quieras Bien sabroso ¡Oh! ¡Ajá! ¡Viene! Ay, dime si a las cuatro va a las cinco mami Solo dile ahora que yo brinco Ay, dime si a las cuatro va a las cinco mami Solo dile ahora que yo brinco Y te prometo que te llevo a la luna Y hacemos locura y la pasamos rico Te prometo que te llevo a la luna Y vamos a hacer locura Tú nos pagas, yo invito Y cuando quiera yo soy tuyo Solo llámame Solo dime que me quieres ver Solo llámame que allí estaré Cuando quieras yo soy tuyo Solo llámame Solo dime que me quieres ver Solo llámame que allí estaré Una llamada tuya a las once de la noche Es un riesgo que tomo sin pensarlo Pegadito, pegadito Pegadito, pegadito Pegadito, pegadito Llámame que allí estaré Llámame que allí estaré Llámame eso de las tres